Hoy para la comida se me antojó hacer unos molletes súper rápido y fácil, así que acompáñenme a cocinar que yo empecé por aquí friendo lo que son los frijolitos y estos los cocí hace un rato, así que están recién cocidos que están más sabrosos y por acá empecé cortando la lechuga, la voy a llevar al bol y la vamos a lavar y también ya que la tengamos lista, agregamos nuestro tomate, vamos a terminar de picar, nada más le voy a poner uno y pues con este voy a hacer suficiente, nada más voy a hacer poquitos y pues ya me traje el pan así que voy a empezar a cortarlo por la mitad y pues aquí quiero cortarlos todos para así no estar batallando que lo voy a llevar al comal para estarlo dorando, le puse un poquitito de aceite, le pueden poner mantequilla para que se empiece a dorar muy bien y vean, por aquí ya se pusieron como duritos, así tienen que estar como crujientes, doraditos ya le empecé a poner los frijolitos, el quesito y vean, ay no, si van a quedar bien ricos aparte que tenía salsita roja, entonces pueden ponerle verde, roja y pues también aguacatito y vean su lechuga, su salsita y los molletes se pueden preparar de diferente forma yo les he puesto chorizo, que es su mozarella, pueden hacerlos de diferentes maneras y pues ustedes agregarle lo que más les guste, también aquí se le puede agregar crema si les gusta a mí no me gusta tanto y yo así los dejé, pero este, pero es al gusto de cada quien se le va agregando y vean, arriba ahora le cambié, le puse el queso en vez de abajo porque es que estaba platicando con el tóxico y pues bueno, al final ya ni me acordaba que les estaba grabando, así que pues así quedan, así quedan los molletes bien deliciosos